El personal sanitario de los diferentes centros de salud de la ciudad, recinto, otero y hospital universitario se han vuelto a concentrar esta mañana para que el Ministerio de Sanidad atienda sus reivindicaciones. El presidente de la Junta de Personal Sanitario de Ingesa, Ángel Lara, recuerda las demandas del colectivo. Ceuta debería de contar ya no con un centro de salud en construcción que lleva más de una década. Tenemos carencias en todas y cada una de las categorías, sanitarias y no sanitarias, que conforman el conjunto de trabajadores de la sanidad de Ceuta. La reapertura de la frontera supone una preocupación más para el sector sanitario. Lara advierte que un flujo constante de personas significará una saturación en la atención sanitaria a consecuencia del déficit de personal que soporta Ceuta. Se acompasarán las plantillas al flujo migratorio que conforma la ciudad diario de trabajadores y otras personas que entran a la ciudad porque acaban muchas de ellas siendo atendidas en Ceuta, siendo atendidas los servicios de urgencias que en muchas ocasiones se colasan. Desde la Junta de Personal Sanitario aseguran estar desatendidas por la delegación del gobierno, la institución nacional de Ingesa como el propio Ministerio de Sanidad. Por todo ello solicitan la celebración de una mesa sectorial para empezar una planificación y negociar las condiciones de trabajo.